Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos al reporte meteorológico, yo soy Laurelena Sada y como siempre es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Espero que hayan disfrutado un agradable fin de semana. En esta ocasión continuarán lluvias en gran parte del territorio nacional. Un canal de baja presión el cual se desplaza en el interior del país está interactuando con la onda tropical número 28 situada al sur de la República Mexicana. Esto está generando lluvias de moderada a fuerte intensidad sobre Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y la península de Yucatán. También se estarán registrando lluvias en menor intensidad o lloviznas sobre el occidente y noroeste mexicano. Demos ahora un breve recorrido por toda la República Mexicana. Guadalajara, Jalisco, registra 27 grados centígrados y una condición de cielo parcialmente despejada, misma condición de cielo sobre Durango y Chihuahua. Monterrey, Nuevo León registra un cielo totalmente soleado y 33 grados centígrados. El termómetro para Acapulco, Guerrero, es de 32 grados y la Ciudad de México mantiene una temperatura de 23 grados centígrados. Sobre Sinaloa predominan condiciones de cielo parcialmente despejadas para esta tarde. La Perla del Pacífico este martes y miércoles estará registrando condiciones de cielo mayormente soleadas, pero el día sábado se registra un cielo totalmente cerrado. En Culiacán continúan las condiciones de cielo totalmente nubladas para el fin de semana. Además, hay registro de actividad eléctrica. En Guamuchil se esperan mínimas de 23, máximas de 35 grados centígrados. Sobre el sector de Guasave, los valores de temperatura en general estarán oscilando desde los 26 grados hasta alcanzar temperaturas máximas de 38 grados a la sombra. La sensación térmica llegará a los 50 grados centígrados, así que es muy importante mantenernos bien hidratados. En el sector de los Mochis se esperan mínimas de 26, máximas de 38 grados centígrados. La fase lunar continúa como luna nueva, salida de la luna 4 y media, puesta de la luna 18 con 30 minutos, salida del sol 6.45 y la puesta del sol a las 19 con 41 minutos. Como información especial le comento, el día de hoy se llevó a cabo un acontecimiento astronómico. Este eclipse solar, el cual no se registraba desde hace 99 años, ocurrirá hasta el 2024, así que espero que haya podido disfrutar de este regalo que la naturaleza tiene para todos nosotros.